Y revelación está aquí Habla, 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 habla Dale libertad al Espíritu Santo Dale libertad en esta noche Más, 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 más Y le bienvenido al Espíritu Santo Aquí estoy Levantes su voz conmigo Y en la amare Y en medio del dolor alávales Mi celular Y en medio del dolor alávales Y en la amare Y en la amare Él te quiere ayudar Usa sus palmas en esta noche Alávales con todo tu corazón Con toda libertad alávales en esta noche Y en medio del dolor alávales en esta noche Y en medio del dolor alávales en esta noche Y en medio del dolor alávales en esta noche Y en medio del dolor alávales en esta noche Y en medio del dolor alávales en esta noche Y en medio del dolor alávales en esta noche Y en medio del dolor alávales en esta noche Y en medio del dolor alávales en esta noche Y en medio del dolor alávales en esta noche Y en medio del dolor alávales en esta noche Y en medio del dolor alávales en esta noche De adoración, es lo que te alcanza mi Señor Mi corazón te quiero respetar Lo que yo siento y el misterio Una alabanza de adoración, es lo que te alcanza mi Señor Te alabaré Mi Salvador Lo de mi me siguró De adoración ¡Viana! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Mi Salvador Su poder es aquí Mi me siguró De adoración Dale libertad al Espíritu Santo de esta noche ¡Vamos iglesia! Voy a por el mundo, voy a ir predicando El Evangelio, paso la criatura Es el tiempo de salvación Voy a por el mundo, voy a ir predicando El Evangelio, paso la criatura Pero eso es el tiempo de arrepentimiento Es el tiempo de salvación Ya que vos que lo rechacen En el último día Tu ordenado será Perú Señor El misericordia de la humanidad Ya que vos que lo rechacen En el último día Condenado será Con letras de oro Mi nombre está escrito Mi nombre está escrito en el libro de Dios ¡Gracias por un hombre nuevo que tú nos ha dado! Con letras de oro Mi nombre está escrito en el libro de Dios Bendiga a Dios Bendiga a tu pueblo en esta noche ¡Vamos hermano! ¡Vamos hermana! ¡Abra tu labio! 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 ¡Abra tu Nunca, nunca Esto me ha dejado Le decido Y él es su promesa En medio de los problemas En medio de la enfermedad Nunca, nunca Esto me ha dejado Nunca te amaré Él ha sido Y él es su promesa Gracias Jesús ¿Dónde estás tú? Amigo ¿Dónde estás yo? Hermano, hermana Cuando viniera Él para vosotros No, no, no ¿Dónde estás yo? ¿Dónde estás yo? ¿Dónde estás yo? ¿Dónde estás yo? Cuando viniera Él es el Señor Estás en campaña Estás en vigilia Cuando viniera Hay que luchar Hay que luchar Hay que luchar Cuando viniera el Señor Es por ser bueno decirle cómo estés tú, cómo estoy yo Cuando viniera el Señor ¿Dónde estés tú? ¿Dónde estoy yo? Busca la presencia de Dios Cuando viniera el Señor Ahí en tu hogar Ahí en tu apartamento ¿Dónde quieres que esté? ¿Dónde estés tú? Ahí está la presencia de Dios Cuando viniera el Señor Está sin ayuno Es gracia en mi Biblia Cuando viniera el Señor Estás en campaña Estás en ayuno Cuando viniera el Señor Dale libertad al Espíritu Santo ¿Dónde estás? Maestro Maestro bueno Eso, eso Ya duramos, ya duramos, ya duramos Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Dígalo, dígalo en esta noche Eso Ahí está Ahí está la presencia de Dios No te dejaré No te dejaré Dame, dígalo en esta noche Nunca dejes a Dios No te dejaré Maestro Soy Espíritu Santo Múvete, 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 múvete Múvete, múvete Rompa cadena de atadura de esta noche No me dejaré No me dejaré No me dejaré No me dejaré Quiere ya te ganó por ti Quiere ya te ganó por ti Dígalo, 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 dígalo Señor, Señor Señor, de ti es de amor Eso, eso Bendiga tu pueblo Dígalo, dígalo, Señor Señor, ay, que hay de amor Bendiga los pastores Bendiga tu siervo Señor, Señor Solo tú eres el camino La verdad es la vida Señora, que iremos Solo tú puedes perdonar Palabras de vida eterna Señor, Señor Abre la iglesia Aumentame la fe Aumentame la fe Él está dispuesto para ayudarte Señor, Señor Aumentame la fe Aumentame la fe Aumentame la fe Y esta fuerza es esta lucha Señor, Señor Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Señor, Señor Sáname, 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 sáname Sáname, sáname Sáname, lléname, lléname, lléname Él quiere sanar en esta lucha Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname Y cada día más Eso más Más avivamiento Más solción Más llenura de luz Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Más poder Cada día más Ahí está la mano de Dios Yo siento 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 la mano de Dios Y cada día más Abre tu labio, abre tu labio y da el poder, y da la oración Yo siento la mano de Dios, yo siento la mano de Dios Yo siento la mano de Dios Y en su nombre hay poder, y en su nombre hay poder 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 Poder, poder, poder de Dios Poder, poder de Dios Poder, poder, poder Poder, poder, poder ¡Puedo! Eso va Poder, 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 poder de Dios Poder, 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 poder de Dios La gloria de Dios, la mano de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios Está en este lugar, está en este lugar Recibelo pues hermana, recibelo pues hermano en esta noche Recibe, recibe, recibe Recibe mi hermano, la gloria de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios Recibe tu sanidad, recibe tu sanidad en esta noche Eso, eso, eso Recibe, recibe, recibe tu sanidad Recibe, recibe, recibe tu sanidad Recibe, 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 recibe tu sanidad Poder, poder, poder El Espíritu Santo, el poder está aquí Chico más, chico más, chico más, chico más, chico más, sanción Te está llenando, te está tocando Te está ministrando, ahora Ahora, 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 ahora Está llenando, te está tocando en esta noche Más, 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 más Y dale la libertad, y dale la libertad Eso, 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 eso Siéntelo, siéntelo, siéntelo Libertad, libertad Recibe, 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 recibe Recibe, recibe, recibe al poder de Dios 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 Ahí está Ahí está Así si alaba el Padre! Asi si alaba el Espíritu! Santo Dios! Muerta del Espíritu Santo! Ahora doscientes, doscientes! Así se alaba al Padre! Así se alaba el hijo! La libertad, la libertad, la libertad Y eso es el Espíritu Santo 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 Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Poder, poder, poder El Espíritu Santo Poder, 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 el Espíritu Santo Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve Ahí está, ahí está, ahí está Se mueve la blanca Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve Eso, 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 eso Ropa en la arena de madura Ropa en la arena de opresión Declara la violencia Declara que libre la hermana Declara que libre la vida Llénate, 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 llénate ahora Llena, llena, llena Espíritu Santo 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 Llena más ¡Huevo! Recibe, recibe, reciba el poder de Dios Recibe, recibe, reciba el poder de Dios Recibe, recibe, recibe el poder de Dios Recibe, recibe, recibe al poder de Dios Recibe, recibe, recibe la bendición Recibe, recibe, recibe la bendición Recibe, recibe, recibe la bendición ¡Ay, bendición, ay, bendición! ¡Ay, bendición, ay, bendición! Hay bendición, hay bendición ¡Despíbalo! ¡Despíbalo! ¡Opera Milagro! ¡Opera Milagro! ¡Opera Milagro! ¡Opera Milagro! Ahí en los hospitales, ahí en las cárceles Ahí en casa, ahí en el apartamento ¡Recibelo! ¡Recibe, recibe, recibe tu sanidad! ¡Recibe, recibe, recibe tu sanidad! ¡Recibe, recibe, recibe tu sanidad! Recibe, recibe, recibe tu salida Ay, salida de esta noche ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Desciente, desciente, desciente! ¡Y revéjate de fallecía, llérete, 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 llérete a una Él te levanta, Él te restaura Él restaura tu hogar Él restaura tu matrimonio Él restaura tu negocio Él empieza a honrar tu vida Él empieza a honrar tu favor Recibe, 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 mira la gloria de Dios, míralo, 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 míralo Ámbila tus sopas de los espirituales Ahí está la gloria de Dios, ahí está la llorada del Espíritu Santo La mano de Dios, la mano de Dios, la mano de Dios La mano de Dios, la mano de Dios, la mano de Dios Está en este lugar, está en este lugar La mano de Dios, la mano de Dios Ay, señores, gracias, padre Miérate, sana, sana, sana Tópete a mí Irráname al cielo Tópete a mí, dale algo ahí Ahí donde están tus hijos Recíbelo, recíbelo, recíbelo en este norte Checa más, checa más, checa más, checa más La llenura del Espíritu Santo La llenura del Espíritu Santo Juego, fuego Que viene el chiquichol, que viene el chiquichol Fuego Más Háblale, 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 háblale Dile aquí estoy Dile aquí estoy Tire, 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 perruculo, abra Espíritu Santo